Se han acreditado para asistir a esta Junta General 264 personas que asisten personalmente y 1.206 accionistas que asisten representados, bien sea por delegación o por agrupación con otros accionistas. En términos de acciones, el total de acciones presentes o representadas en esta Junta General de Accionistas es de 81.189 acciones, de los cuales 9.061 son acciones con accionistas presentes y 72.128 acciones representadas por los accionistas presentes. En términos de valor nominal de las acciones presentes en esta Junta General, sobre un capital de 6.208.020 euros, que es el capital social actual del Sevilla Fútbol Club, las acciones presentes o representadas en esta Junta General son 4.871.340 euros. Sobre 103.467 acciones que constituyen el capital, están presentes o representadas 81.189, lo cual representa el 78,47% del capital social. Esta Junta General ha sido convocada en tiempo y forma, con las publicaciones previstas en los estatutos sociales. Para celebrarse hoy, en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas del Sevilla Fútbol Club 2018 queda válidamente constituida y puede adoptar todos los acuerdos previstos en el orden del día inicial, más el complementario, todos ellos con el carácter de Junta Ordinaria. Gracias. Gracias. Gracias.